La gente piensa, mira los youtubers que se arreglan para hacer vídeos. No, es mentira. Solo nos vestimos de cintura para arriba, pero de cintura para abajo, un chándal o un pijama. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi. Hoy os traigo un vídeo que tenía muchísimas ganas de grabar y es que como bien sabéis hice un pedido en SHEIN de maquillaje, pero también de ropa. Esta vez vamos a abrir la ropita y vamos a ver la calidad que tiene, el precio que tiene, si el tallaje está bien, cómo le quedaba a la modelo y cómo me queda a mí. Y la verdad es que tengo muchas ganas de empezar, así que comentarte antes que si te gusta el vídeo por favor me regales un like, te suscribas al canal y actives la campanita porque ahora en diciembre estoy subiendo más vídeos de lo habitual. No me enrollo más y dentro vídeo. Bueno, pues como podéis ver aquí tengo todas las prendas de ropa que pedí. La primera que se asoma es esta de color blanco, que creo que solamente me pedí una prenda blanca, así que creo que ya sé cuál es. Algo que me llama mucho la atención es cómo vienen envueltas y es que vienen en estas bolsitas reutilizables porque llevan cremallera. Y me parece muy buena idea porque muchas veces cuando nos vamos de viaje, pues a lo mejor queremos meter prendas delicadas en un sobrecito para que no se junten con otras y se puedan romper o se puedan manchar o incluso para meter la ropa sucia y que no se junte con la limpia también me parece muy buena idea. Así que un punto positivo por esto. Como decía, creo que ya sé exactamente, sé exactamente qué prenda de ropa es. Y es que esta prenda me llamó muchísimo la atención por las mangas que tiene, que son de tulle, pero es un tulle que por el tacto no pica. Hay tulle que es, la verdad, muy difícil llevarlos, pero este por lo que veo es muy suavecito. Esto lleva como unos puntitos blancos que son como prensados. No sé esto si después de las lavadas se irá desvaneciendo, esto lo tendremos que ir probando, pero la tela la verdad es que la veo súper suavecita, tanto por dentro como por fuera. Lo único que me da un poco de miedo es que se transparente porque la verdad es tela bastante fina y me da miedo que al ponerme el sujetador pues se vea. Lo estaremos probando también, vosotros lo estaréis viendo en pantalla. Esta prenda la verdad que me costó muy barata, tenía un coste de 6 euros, pero a mí me costó 4,80 por el día del soltero, el 11 del 11. Y la verdad que me parecía muy buena opción, tanto para ir arreglada como un poco informal. La verdad es que me gusta muchísimo y estaremos viendo qué tal me queda. Por cierto, si queréis comprar esta prenda y os queréis hacer una idea, yo me pedí una S y por cómo lo estoy viendo yo creo que me quedará bien porque no lo veo súper súper estrechito. Y la siguiente prenda que vamos a estar viendo es esta de aquí. Estaban muchísimos colores, pero yo me lo cogí en el tono albaricoque. También es una talla S al igual que la anterior y la tela de nuevo es bastante suavecita, es ligera, entonces si lo queréis para invierno yo os recomiendo que os pongáis una camiseta interior y después esta de aquí. Me hizo mucha gracia porque tiene unas mangas como bombachas y es como un toque diferente que le da. Y la verdad que también se ve súper súper bonita. Por la talla yo creo que también me irá bastante bien y además me llegará para ponérmelo por debajo del pantalón porque a mí me gusta mucho ponerme las camisetas por debajo del pantalón. Esta normalmente tiene un coste de 10 euros y a mí me costó 8, así que me ahorré 2 euros. Y la verdad es que se ve súper bonita. No sé vosotros qué pensáis, pero a mí me gusta mucho. La siguiente prenda que tenemos es esta de aquí y recuerdo perfectamente qué prenda es. Este jersey sudadera tenía muchísimas ganas de tenerlo porque he visto que muchísimas influencers y chicas en Instagram lo utilizan. Es como un jersey que acentúa mucho la zona del pecho. La verdad es que se parece bastante a la imagen que salía en SHEIN. A la chica le quedaba súper bien. También tenían el pantaloncito, pero primero quería probarme la parte de arriba porque en cuanto a pantalones, a chándal, la verdad es que no utilizo demasiados. Pero la tela se ve súper buena, la verdad. Este jersey estaba en 4 colores. Yo me lo cogí en el color café, pero recuerdo que estuve a punto de cogérmelo en color verde menta. La verdad que no sé por qué no me lo llegué a coger. Es como que pensé, ¿cuál me voy a poner más? Y yo al ser tan blanquita, ese verde creo que a lo mejor no me hubiese quedado tan bien. Pero este chocolate yo creo que quedará súper bien. Este jersey normalmente está por 11 euros y a mí me costó 8,80. La verdad que está súper súper bien y tengo muchísimas ganas de probármelo porque como decía, he visto que muchas chicas se han estado comprando este tipo de jersey y me ha dado muchísimas ganas de tener uno. Si me gusta, creo que me cogeré también en otros colores porque la verdad es que creo que lo voy a utilizar bastante. La siguiente prenda es esta falda que recuerdo que me gustó muchísimo. Esta normalmente tiene un coste de unos 12 euros y a mí me costó 9,60. La verdad es que tenía varios colores. Yo me cogí el blanco y negro. Esta falda me gustó mucho porque tiene un estampado de pata de gallo y la verdad todavía no tenía ninguna prenda con este estampado. Es una talla S. Lo que estoy viendo es que la tela no es para nada flexible. O sea, o te viene bien o si no te viene te vas a tener que coger otra talla más. En mi caso cogí una talla S y yo creo que la verdad sí que me irá bien pero esto lo estaremos viendo cuando me lo esté probando. Y la verdad que, de nuevo, la tela me gusta muchísimo. Para los precios que tiene SHEIN la calidad es bastante, bastante buena. También quiero ver cómo reaccionan las prendas a los lavados porque a lo mejor no son de tan buena calidad y se van desgastando pero esto lo estaré viendo con el tiempo. Pero tengo muchísimas ganas de probarme esta falda. La siguiente camiseta que me compré fue esta de aquí, de color negro. También había más colores pero como quería coger un poco de cada color pues la cogí en negro. De nuevo me gustó mucho como la primera porque tiene en las zonas de las mangas como un tul que de nuevo veo que para nada va a picar porque es súper suavecito. Los lunares están igual que el anterior aunque estos los veo un poco más transparentes. No sé cómo va a reaccionar a las lavadas. Y la textura de la tela es igual que el blanco, o sea, es súper suavecito. De nuevo me da mucho miedo el tema de la transparencia aunque este veo que, no sé si es por el color, pero como que no transparenta tanto. El escote es igual que el primero, es como una forma de corazón. Este tenía normalmente un costo de unos 5 euros, aunque a mí me costó 4. Y la verdad que es bastante bonito. Es exactamente igual que el primero pero con mangas cortas y en negro. No sé qué me dio con los lunares pero estaba yo ese día muy lolaila. La siguiente prenda es esta camiseta de aquí que de nuevo es de lunarcitos. Esta vez en una forma un poco más pequeñita. De verdad no sé qué me pasó con los topos pero me lo cogí en todos los colores. Blanco, negro, rosa. Este me gustó porque a diferencia de los anteriores tiene un escote recto y es como más estilo top, es muy cortito. Pero de nuevo las mangas son de tulle. Este tulle no es igual que los dos anteriores pero creo que tampoco va a picar, aunque es un poquito más duro. Y los puntitos en este caso están bordados, no están como prensados. La verdad es que se ve también bastante buena calidad. De nuevo la tela es súper súper suavecita y al igual que el blanco el único miedo que me da es que se transparente pero la verdad es que la prenda me gusta muchísimo. Esta también es una talla S, normalmente tenía un coste de unos 5 euros pero ahora mismo, bueno ahora mismo no, en su momento me costó 4. La siguiente prenda que os voy a estar enseñando la verdad que me súper encantó es un chándal. Te viene la parte de arriba y luego también el pantaloncito de abajo. Por lo que estoy viendo, la calidad de nuevo es bastante, bastante buena. O sea, no es un chándal súper abrigado, yo creo que es más para entretiempo. Si te lo quieres poner en invierno, yo lo que haría sería ponerme pues a lo mejor un legging térmico debajo y una camiseta arriba que abrigue un poco. Pero la verdad es que me gustó muchísimo, muchísimo. Es bastante flexible, así que si te aprieta no hay ningún problema. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Este tengo muchas ganas de probármelo. Normalmente tenía un coste de 19 euros pero a mí me costó 15,90 y la verdad para venir las dos prendas es bastante económico. O sea, me gusta muchísimo. La verdad es que es súper, súper bonito. Tengo que decir que de nuevo me cogí la talla S. Creo que en todas las prendas me cogí S, si no ya lo comentaré. Pero sí, creo que en todos cogí una S. Lo que me gustaba mucho es que la parte de arriba es como cortita entonces da un rollo diferente y pues no sé qué pensáis vosotros pero a mí me está gustando demasiado la ropa de Shein. Y bueno chicos, ya para acabar os voy a enseñar este top de color rojo que la verdad el top es súper bonito y además el escote con este toquecito de las cuerdecitas me gusta muchísimo. Es súper fresco, o sea, si es para invierno vais a pasar un poco de frío. Todas las prendas que he comprado en Shein lo que me he dado cuenta es que son súper, súper delgaditas. No sé si están pensadas para invierno o mejor para entretiempo porque yo soy bastante friolera y necesito capas bastante gruesitas pero la verdad es que está súper, súper bonito. Este normalmente tenía un coste de unos 7 euros pero a mí me costó 5,60 y de nuevo es una talla S. Todas las prendas que me he cogido son tallas S y por lo que estoy viendo yo creo que me irá bastante bien. La verdad es que es súper bonito, los acabados también están muy bien hechos. Lo único, como decía, el rojo no es exactamente el que yo vi en la página web pero de nuevo es un rojo bastante bonito aunque es tirando más a burdeos. En pantalla se ve más rojo que como lo estoy viendo yo de frente pero como decía no me molesta porque es bastante bonito también el color. Comentaros que en el haul de la ropa yo tendría que haberme gastado en teoría unos 75 euros pero con el descuento que eran 15 me costó todo por 60. En mi opinión la ropa de Shein la verdad es que me ha sorprendido bastante. Yo pensaba que iba a ser un fail y que yo iba a ver una cosa en la página web y después me iba a llegar otra totalmente distinta pero yo antes de probármela lo que he podido ver es que se concuerda bastante con las fotos que tienen en la web colgadas. La calidad de la tela la verdad es que también es bastante buena lo único que he visto es que son telas muy finitas en donde si queréis compraros cosas que sean para invierno a lo mejor tendríais que mirar otra página o mirar alguna ropa que sea un poquito más abrigada porque tengo que decir que yo todo lo que he comprado no es mucho para invierno pero me ha gustado muchísimo creo que sí que os iré comprando ropa en Shein y os la iré enseñando porque me ha gustado bastante no sé qué habréis pensado vosotros pero me lo podéis dejar en los comentarios me podéis decir si habéis hecho compras en Shein qué tal os ha parecido si os ha parecido que es igual que en la web cómo le quedaba la modelo cómo os ha quedado vosotros una vez que la habéis lavado qué tal ha reaccionado la ropa todas esas cositas que me gusta tanto hablar con vosotros por comentarios yo me despido de vosotros y os mando un besito súper grande donde quiera que estéis y nos vemos en el próximo vídeo chao